Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Podium. Mi nombre es Mauricio Morales y hoy voy a estar platicando con un grande, grandísimo, y a lo mejor la palabra queda chica, para hablar con Melchor, el Baby Cup. Si usted no lo conoce, definitivamente vive debajo de una piedra o en una cueva, es un grande del boxeo. ¿Cómo estás, Melchor? Bien, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Y es un espacio donde nos seguimos dando a conocer. Claro, porque hay cosas de repente que no sacamos a la luz y que la gente a lo mejor no lo conoce y dicen, pues es Melchor, él llegó al boxeo porque es chingón para dar los golpes y tenía que llegar ahí, pero fue un proceso muy largo. Pues todo tiene un proceso, efectivamente. Tuvimos un proceso desde el primer año de nacido hasta los 17, ¿no? Me gustaba o me gustan todos los deportes, fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol, y todos los de jugar, no soy un experto, por supuesto. Practicaste casi de todo. De todo, inclusive estuve en karate, jugué en béisbol infantil, voleibol, básquetbol. O sea, las coordinaciones creo que se prestaban para el boxeo. Por supuesto. Y a la edad de los 17 años, el gusanito del boxeo. Y ahí me quedé. ¿Cómo? ¿Pero cómo llega esa parte? Porque lo platicas ahora así tan aladá y se va de que, ah, pues boxeo y ya. ¿Quién te dijo? ¿Cómo lo viste? ¿Lo viste en la tele? ¿Dijiste en Mohamed Ali o cómo fue? Exactamente. Que en paz descanse mi padre. Pleitista. Por algo le decían marihuana. Jamás supe si lo hacía, ¿no? Pero era su apodo. Y siempre que estaba tomado, llegaba a la casa y se hace así, y se hace así, y con el pie y jala el cabello. Y ya cuando se le quitaba lo tomado, se acababa. Y es una parte de que me volvió a mí malicioso porque en el pueblo, chingada, si tú conoces. Sí, cómo no. Pero me dicen Crispín. Ok. En el pueblo. Y Crispín se agarró, madrasas. Y Crispín se estropeó ahí, hasta con mi propio hermano me agarraba a trancados en la calle. Muy pleitista desde el nacimiento. Pues tienes, este, más o menos el razonamiento de tirar un golpe. Y ahí quedamos, ahí comencé. Y tú llegas al pueblo y preguntas, Crispín, ¿quién era? Te van a decir, era un hijo de la guayaba. Se agarraba golpes a cada rato en todo el pueblo. Sin técnica, pero tirabas madrasas. Ah, no, sin técnica. No me dejaba. Y me agarraba con tremendos animalotes. Me vas a pegar, pero te voy a dar uno de perdido. Y así era. Y me aquieté cuando entré al box. Dejé de ser el pleitista que había en el pueblito. Fíjate que esa idea tiene mucha gente. Finalmente, yo tengo esa idea y en parte por ahí practiqué karate por muchos años. Por centrar a las personas, por tranquilizarlos, por enseñarles el camino del bien. De decir, es una disciplina y aquí te vas a tranquilizar. Y cuando quieras dar golpes, aquí está la academia. Fuera de la academia no hay nada. Exactamente. Nos quita mucho de los vicios. Tengo, que en paz de Ocasio, este vuelvo a verte de mi papá, alcohólico. Tengo hermanos alcohólicos. Tengo un hermano menor. Vamos a decir, si es alcohólico, ¿por qué toma diario? Y en una ocasión llegó a la casa del papá y se puso con mi papá. Y le dice, no, yo soy alcohólico porque usted me enseñó y que me paro y le doy un soberbio madrazo. Tú eres alcohólico porque tú quieres. Veme a mí. Ah, no, tú preferiste el deporte. Entonces, tú preferiste tomar. No vengas y encares al viejo. Porque al viejo nadie lo toca, cariño. Y se fue. Al otro día regresó a pedirle disculpas al viejo, pero no era el caso de venirle a decirle, soy alcohólico porque tú me enseñaste. No, todos tomamos un camino diferente. El que quieres tomar. Yo tomé este, donde tomo, pero de vez en cuando en mi casa. Eso sí, no fumo. No me gusta pasar malas noches. Pues es lo que yo quiero. Si yo quisiera ser alcohólico, voy y tomo. Si yo quiero fumar, voy y tomo. Pero no me llama la atención todo eso. Me llamó la atención el deporte. Y en ese momento fue de manera recreativa. Dijiste, bueno, voy a boxear porque me gusta tirar golpes. Y aquí me tranquilizaron. ¿No pensaste en ese momento en llegar a ser lo que es hoy en día reconocido a nivel mundial, el Baby Cup, de manera profesional? ¿Fue de manera recreativa? Sí. Fue de manera de buscar una salida para poder divertirme. Ok. Porque a pesar de que tenía yo 17 años, mi padre mandaba sobre mí. Sí. Y tenía yo que hacer lo que él diga. A pesar. Y en un pueblito, con miedo todavía de venir a la ciudad de Campeche, porque no conocía a Campeche, para aparecer y algo así. ¿Cómo no me va a conocer a Campeche? Pero es que en ese entonces sí estaba lejos. Sí, estaba lejos. Y era otro tipo de enseñanza a los hijos. Si tantito te escapabas a la calle, ahí viene la cintareada o ahí viene el famoso chancretaz. Y así nos traían. Y yo busqué una forma de salir de mi casa, de no estar encerrado. Y fui y le comenté a mi padre que quería entrenar box. Y me dijo, de acuerdo, ¿dónde vas a ir? Pues a Lerna, Campeche. ¿Y qué necesitas? Para tus pasajes. Y ahí está. Y ahí fue, llegué al gimnasio, que el entrenador estaba tan loco, que a las dos semanas me puso a pelear. Y gané. ¿Fue tu debut a las dos semanas de llegar? Desde estar en la gimnasia. Ok. Digo, ¿debut en la academia? No, de salir a competir. Ok. Y yo, ahora que soy entrenador, digo, pues sí estaba loco mi entrenador para llevarme a competir. Pues quiero pensar que sí. Y de ahí dijiste, pues me gusta. Ganaste en esa... Sí. Dijiste, ya gané, me gusta, soy bueno para esto. De aquí soy. Pues aún no me consideraba bueno. Fue algo que de por sí salió. Y sin embargo, tú eres comentarista. Te gusta comentar y sigues aprendiendo. Y si viene alguien y te dice algo, tú sabes si lo tomas o no lo tomas. Claro. Mi entrenador, levántate a correr diario. De ahí voy diario. Si te comes diez tortillas, cómete tres. Acuesta hasta las ocho de la noche. A las ocho de la noche te he acostado. Le empecé a hacer caso a mi entrenador porque él es el que sabe. Había un fin, había un objetivo. Claro. Pero no había un objetivo de ser campeón del mundo ni nada. Había un objetivo de que yo estoy comenzando a ser deportista. Y si me dicen que este camino hay que hacer para hacer las cosas bien, así lo tomé. Ahorita les digo a mis peleadores, acuéstate a las ocho y dos de la mañana veo la selfie en el antro. Y yo dije, wow. Del chané que no vas a estar hablando aquí porque ese sí se ve que es responsable. Demasiado, por eso es lo que es. ¿Cuánto tiempo pasó para que te dieras cuenta de qué será tu camino? De que el boxeo era para ti. Pues te va a padecer modestia mía. Mis primeras cuatro o cinco peleas yo no quería ni aparecer en los medios. Yo si hubiese querido comprar todos los periódicos en ese tiempo, lo compraba para que no se dieran cuenta la gente. Que era yo boxeador. Con el temor de que perdiera y me dijeran, uno más en el pueblo que sale, porque han salido varios. Y dos, tres peleas, les pegan, pierden y se retiran. Y había esa fama en el pueblo, ¿no? Cuando apenas pierdas te vas, pues no le voy a dejar el gusto de perder. Y eso me animaba a seguir entrenando duro. Y seis, ocho rounds y me decían, no, tienes potencial. Bueno, yo lo que hacía era entrenar. Entrenar y entrenar y entrenar. Y eso fue lo que me dio el triunfo, porque lo estoy viendo ahorita, porque entrenaba. Ahorita tienes un potencial, pero si no entrenas, ¿de qué te sirve? ¿Pero estudiabas en ese entonces? Sí. A la par, era todo. Era todo, estudiaba, trabajaba y hacía deporte. ¿Cómo era tu rutina diaria? Cuando comencé a boxear, estudiaba. Estudiaba yo en la técnica que estaba en China. Llegando a Chenayet un cruce de vías, ahí tenías tu casa. Y me iba yo hasta la técnica, la ETA. Ok, sí. Corriendo. Llegaba yo, me secaba, me metía a clases. Y volvía a regresar corriendo. Vamos a pensar que porque no había económico para agarrar un camión que pasaba, pero también había para correr. Y si yo no corría a las seis de la mañana, o a las cinco de la mañana, llegaba de la escuela y me iba a correr. Y en la tarde era el gimnasio. El gimnasio, la escuela, el gimnasio. De repente comienzo a trabajar. Ya había acabado la secundaria. Y comienzo a trabajar seis y media de la mañana. Salir a las tres. Pero antes de llegar, de irme de mi casa, seis y media, ya había corrido cuatro y media de la mañana. Ok. ¿Cuántos años tenías? Diecisiete, dieciocho años, comenzando todavía eso. Y de ahí me iba yo a la arena a entrenar. Y salí yo corriendo para irme a estudiar carrera técnica y contadoría en una escuela que estaba enfrente, aquí en el centro, por no decir nombres. Y acabé mi carrera técnica y contadoría. Me dejaba el camión de diez de la noche para irme a mi pueblo. Y me iba a dormir al seguro o al ADEO y al otro día a trabajar. Y yo no me quejaba. Yo quería esto. Me gustaba estar inquieto. Me gustaba tenerme dinero. Claro. Y me gustaba también entrenar. Ok. Y yo le digo ahorita a uno de los muchachos, ¿por qué no hubiera entrenar? Es que no lo tenía para mi pasaje. ¿Y a dónde vives? En tal lado. Ay, Dios mío, en quince minutos llegas. Sí. Yo me iba de mi pueblo caminando y venía para entrenar. Le digo, porque yo quería ser alguien. Tú quieres ser alguien con tu mayor esfuerzo. Porque todo se puede en este mundo. Hay un punto en el que los atletas, lo decías hace un momento muy bien. Siempre queremos, todos, 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 en cualquier disciplina, cuando vas a una competencia, vas con la mentalidad de perder, de ganar. No vas con la mentalidad de perder, ni de participar, ni de tener una medallita de participación. No. Vas con la mentalidad de ganar. Y cuando el atleta pierde o sufre esa derrota, es cuando dicen, creo que esto no era para mí. Y tiran la toalla. ¿Llegó a pasar eso por tu mente con la primera derrota? No, al contrario. Me motivó más. Un peleador aquí de Campeche, compañero, tenemos una amistad grande, Alfredo Cheque. Sí. Yo ya tenía dos, tres peleas amateur, profesionales. Pero eso a mí me pasó en seis, siete meses. ¿Estamos de acuerdo? Yo llegué al gimnasio hoy, me pelearon enseguida. Y de repente me dicen, vas a pelear con Alfredo Cheque. Está bueno. Y comienzan allegados a decir, Aguas es muy bueno. Es un peleador duro. Se ha ido a Olimpiadas, ha traído medalla de bronce. Y tiene una pegada impresionante. Él ya traía una carrera. Él ya traía una trayectoria. Y era el favorito para el día de la pelea, lo llevaban. Y yo dije, pues ni modos, yo me sigo preparando duro. ¿Traías un récord en ese entonces? De tres peleas. Tres, sí. Y peleamos seis rounds. Él debutó a seis rounds, creo. No tuvo peleas a cuatro, debutó a seis conmigo. Por la trayectoria que tenía. A lo mejor me equivoco. Y dimos un peleón. Un peleón como no te puedes imaginar. Que empatamos a seis. A seis. Y volvimos a pelear, creo, a los seis meses o algo. Y perdí. Ganó él decisión. Pero en lugar de decir, ya no sigo, ya no quiero. Me motivé a mí mismo. ¿Por qué? Porque le estoy dando un peleón a una persona que tiene algo impresionante. Quiere decir que yo también traigo lo bueno. Y en lugar de decir no, dije sí. Porque quiero seguir adelante. Y no fue por ser Alfredo Sheke, sino fue por cuestión personal de decir, no, me ganaron en el box. Me ganaron una pelea, pero tengo que seguir. No es porque me ganó Alfredo Sheke. No es porque me haya ganado él. Es porque yo consideré que hice un papel digno con la persona que todo mundo pensaron que me iba a ganar. Y yo respeto todas las cualidades de cada persona. Y no me asombré, al contrario. Di un peleón enorme y seguí mi trayectoria. ¿Qué te dijo tu entrenador en ese momento? Nos dimos un peleón, como no te puedes imaginar. Mi peleador en ese momento me dijo, vámonos. Me dio en el pueblo. Y me llevó al pueblo. No, no te voy a dejar dormir. Se quitó del pueblo a las 7 de la mañana. Tuvimos caminando, nos fuimos al parque. O sea, su temor de él es que yo me acostara a dormir y no despertara. Porque fue una golpiza la pelea. Y cada peleador, cada entrenador cuida su... ¿Estabas desangrado? No desangrado, pero fue una golpiza. Nos dimos hasta bajo la cubeta, como se decía. Y le agradezco mucho a ese entrenador realmente. Porque me cuidó después de ese evento y seguí la trayectoria con él. Pero todo se acaba y tuve que emigrar a otro lado para poder seguir desarrollando mi carrera. Pero los entrenadores que me han tocado han sido buenas personas conmigo. Ese entrenador, podemos decir, que es el que hizo o marcó la carrera del Baby Cup para llegar a lo que eres hoy. Pasaron varios. Nada más el... Todos pusieron un granito de harina. Tuve que en paz descansa Salvador Ortiz. Estuve al que te estoy comentando, que le dicen Ernesto Martínez a Chepa. Estuve con Manuel Méndez. Estuve con Jorge Manuel Vera. Y de repente llega la persona que estaba dirigiendo mi carrera y me dice, ya no tienes nada que hacer aquí. Y eso es cierto. Porque el peleador que ya te falta el respeto, ya no puedes ordenarle a él. Ok, ok, ok. Y me mandó a la Ciudad de México. Y ahí estuvimos. Y respeto al señor que cuando llegué, lo respeté. Hasta este momento lo sigo respetando. Ignacio Beristain. ¿Cuántas peleas pasaron para que tú pudieras llegar a ser un profesional? Ya para estar en un... Digo, porque siendo materno es que no seas profesional. Porque ya yo considero que un atleta es profesional desde que decide emprender el deporte. Desde que decide competir de una manera formal o profesional. Pero... ¿Cuántas peleas pasaron? Antes de ser profesional hice siete peleas a materno. Y de esas siete peleas fui campeón nacional de los Fuegos Obreros en Huastepec, Morelos. Me llevaron con cuatro peleas a materno. Me llevaron. Y competí ahí tres veces. Es un nacional. Se tocan a pelear hasta cuatro veces. Y gané, y gané, y gané, y gané. Y fui campeón. Al llegar aquí, mi entrenador me quería pelear a diez rounds. Y yo sí. Vamos. Y se cancela la función. Y ahorita entiendo, me iban a matar. Porque cómo después me ponen a diez rounds. No se puede. Pero habíamos entrenadores locos. Sí, 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 sí. O sea, hubo alguien que dijo, no, no, no. ¿Qué estás haciendo? Frenemos esto. No, se canceló la función. Y ya fuimos. Claro. Y yo dije, qué bueno. Y ahí fuimos destacando poco a poco. ¿Cuántas peleas hice para llegar o para poder competir un campeonato? Tenía yo como veinticinco peleas ya. O veinte peleas profesionales para poder disputar un título regional. En 1989 me fui a Mendoza, Argentina, Buenos Aires, a pelear el título internacional con José Lago. Perdimos decisión dividida. Y en lugar de decir, no sigo, le echamos más ganas. Y después disputó el título continental de las Américas con Julio Cardona. Lo noqué en cinco rounds e hice cuatro defensas aquí. Una de ellas con Javier Vargas, el Candelita. Le gané decisión unánime. Y esa pelea marcó la clave para disputar el título del Mundo después. Para ese momento de llegar al título, ¿ya había cambiado tu mentalidad? Porque, digo, venías, como tú dices, venías del pueblo. Traías ahí esas peleas amateur. Había cambiado tu mentalidad después de que perdiste con Alfredo Shequé. Y dijiste, no, pues vamos a avanzar. Pero ya llegar a disputar el título, ¿se puede decir que despegaste los pies del piso? Permíteme tantito mientras sigues viendo este episodio de Podium. Tengo algo importante que decirte. Si en algún momento estás caminando aquí en el centro de la ciudad de Campeche y tienes antojo de algo saludable, aquí en Softway de la calle 59 lo vas a encontrar. Así que sigue viendo este episodio de Podium y después ven a visitarnos. ¿Antes o después? ¿En el lapso? No. Y sí. Antes me dicen que vas para la pelea de título del Mundo y es un balde de agua fría que te echan. Y dices, ¿cómo? Porque es todo lo que quiere un deportista boxeador. Claro. Y yo no lo creía. Y sí, pelea hasta la fecha. ¿Sale? Peleamos y ganamos. Ahí viene la otra respuesta. El ego se sube. Te crees. ¡Wow! Soy yo. Nadie más. Y me compré un coche. Y me compré otro. Y me compré un Mustang. Y ella andaba yo aquí todo Campeche como si fuera yo dueño de la ciudad. Y ya ves que esos carros más les pisas y ¡rum! Sale. Y una vez así empezaron a mentar la madre y regreso y le digo, aquí viene mi entidad esa madre, cabrón. Pero fue un lapso de dos, tres años. Y yo dije, ¿la estás regando? Y se acabó. Y de ahí me volví la persona. Vamos a pensar si uno lo quiere tomar o pensar más humilde que pueda haber. ¿Pero tu entrenador tuvo algo que ver con eso? ¿O tú dijiste? El entrenador no estaba aquí y estaba en México. Pero, pero digo, alguien pudo haber llegado. Oye, mi mujer, tu boxeador. Mi mujer me dice, no, me dice, bájale. Te crees tú el dueño de la ciudad y no estás así. Claro. Y qué bueno que lo entendí. Pero se puede decir que era entendible porque pues eras el único que estaba sobresaliendo en ese momento. Sí. Pero ahorita pienso y dije, estuvo mal. Pero lo vuelves a decir, es el ego que tienes en ese momento por ser quien eres. Y se pasó y perdí el título. Volví a ganar el título del mundo. Y fui la persona más noble como no te puedes imaginar. Y empecé a ayudar a mucha gente. Apoyar a mucha gente. Económicamente, moralmente, en lo que se pudiera. Que entendí que lo que tú das se devuelve. Por supuesto. Tardo o temprano se devuelve. Y no te puedes imaginar cuántas satisfacciones me da o me sigue dando de haber cambiado mi vida en ser una persona tranquila. ¿Qué pensabas? Vamos a recordar un poco de ese momento que te hizo grande del título. Llega el día de la pelea y estás esperando que anuncien, que te digan. Te estás calentando, te están poniendo, te están haciendo el vendaje. ¿Qué pasaba por tu mente antes de subir al ring ese día? Ganar el pelea. Todos somos nerviosos. No tenemos algo de hacer. Hasta para hacer una entrevista viene uno y está con los nervios. Nos fuimos a Los Ángeles dos semanas antes del evento. Y entrenamos, entrenamos, entrenamos. El día del pesaje se hace en el lugar donde va a ser el evento. Y se acabó y le digo a mi entrenador, quiero ver. Quiero pasear. Quiero ver el espacio donde se va a hacer. Y sí, me sacó y vi el escenario a su suerte. Y me subí al ring porque estaba el ring. Y comienzo yo a moverme, a moverme. Y ya le dije a mi entrenador, vámonos. Y en la noche, ¿qué vamos? Que nos vamos los nervios. Y me dice, listo, cámbiate. Vamos al vendaje. Me están poniendo los vendajes y está mi mano. Nos ponen los guantes. Y nos vamos a... ¿Te ponen el yeso? No, no es cierto. A él no le ponía el yeso. Y nos vamos el caminito al ring. Pero yo así. O sea, no vi nada. Directo al camino que iba. Me subo al ring. ¿Cuál era tu canción? ¿Había canción? ¿Habías manera de seleccionar? Había maneras, pero por ese momento, la que pusieran era buena. Y no vía yo al público. ¿De qué? Cuando me alzan la mano y volteo a ver y dije, wow, esta es otra historia. Siete mil personas ahí. Y coreando, Castro, Castro, Castro. ¿Por qué no ibas como favorito? No iba como favorito. El otro era el super favorito porque acabó de noquear a Humberto González, la chiquita. Pues ahí en Estados Unidos empezaron a manejar mi segundo apellido Castro. Y Castro, y Castro, y Castro. Y en Estados Unidos soy Castro, no soy Cop. Porque Cop pensaron que era policía. Y no se escribe con P, se escribe con B. Y empezaron a poner Cop Castro. Policía Castro. Y ahí, no me deslumbré, me deslumbré ahí tantito. Pero en la segunda vez que fui campeón del mundo, ni a Campeche vine. Me quedé en México. ¿Pero qué te dio miedo? Experiencias, nada más porque vamos a comer, vamos a comer, vamos a cenar, vamos a una entrevista. Y yo cuando fui por la primera pelea con la chiquita en la primera defensa, que soy 49 kilos. Y me lo cantó muy bien Benistán. Cuida tu alimentación porque te van a invitar para todos lados. Y a comer. Llegué pesando a México 64 kilos de 49 que tenía yo que dar. Ok. Y llegué así. Y te lo dije, que te cuidaras. Me dice Benistán, ahora vas a trabajar para bajar de peso. No para tener tu condición física y ganar. Bajamos de peso, peleamos, perdimos decisión dividida. Volvimos a regresar y seguir otra campaña para disputar el título del mundo otra vez. Que sí pasó y Dios me lo puso en el camino. Bueno, qué complicado esa parte de vivir dos facetas como atleta y como figura pública. Porque hasta cierto punto la gente no comprende, y te lo digo como atleta, que la gente no comprende pues la dieta que tiene que llevar una persona. Y estoy hablando de familia, de gente que te invita, como tú decías, a comer, de todo el entorno que está alrededor de ti. Y no entienden, pues, acheme el chor, que mamón, que no se quiere comer esto porque va a pelear. Pero, o de repente que, ¿sabes qué? Tienes una entrevista en la noche. No, brother, no puedo porque no puedo desvelar. Ah, acheme el chor. O sea, esa faceta de atleta profesional y figura pública es complicado llevarla. Si tú llevas tu vida, ¿verdad debes de llevar? No. Para mí no ha sido complicado porque tengo una entrevista, a Tahuapo me ponen, no es cierto. Este, y voy. Y la comida, Beristán me dijo una vez, todo deportista de un nivel alto, no es cualquier persona. Ya es una persona especial. Y desde que tú te sientas a la mesa, tienes que saber qué es lo que vas a comer. No puedes comer esto, esto, esto y esto, porque tienes que cuidar tu peso. Y sí, me sentaba en la mesa y tenía que comer lo que tenía que hacer y ya. Como las otras personas que están comiendo, comiendo, comiendo. Y ahí me entendí que dijo, bien Beristán, eres una persona ya que tienes que cuidar tu régimen de alimento, tu régimen de vida, cuidar todo lo que tenga que atravesarse en el camino. Ok, y es que tienes que cuidarlo, por supuesto. Y los nervios, el estrés en ese momento está a full, porque llegas y te preparas para pelear, pero ahí no acaba todo. Sabes que ganes o pierdas al bajar, vienen las entrevistas, vienen las fotos, y después, pues tiempo después ya viene, por supuesto, el prepararse para la siguiente pelea, sean dos, tres meses después, sean seis meses después. Porque ahí no acaba, una teta profesional está todo el año. La teta todo el tiempo. Sí. Fíjate que después de las funciones o después de las peleas, no te puedes tocar la cara. ¿Por qué no te la puedes tocar? Porque te dieron cantidades de golpes que está mayugado, que está dolorido. Y yo me tenía que acostar, a un costado de la cama, para que la señora me lavara mi cabellito. Y trapitos húmedos, te la va pasando en la carita, para que se te vaya quitando la grasa o la pequeña mugre que haya. Pero sí es un sufrimiento eso. Ya después de tres, cuatro días, ya comienzas otra vez. Ah, ya estoy bien. Y muchos sienten esa golpiza y ya no quieren. Es que, a ver, espérame. De recibir N cantidad de golpes esa noche, y sentir que, por ejemplo, no sé si te pasó que te cortaran la piel, porque es clásico que de repente se te hincha el ojo y viene el doctor y a ver, córtale acá, caliéntale tantito, listo, vámonos. Que sigue, porque este tiene más para dar. Sí. Y yo peleé con el ojo este cerrado. No, perdón, este cerrado. Y voy a decir algo. Con este ojo no veo. Ok. Pero no veo desde, de nacimiento. Tengo una visión de reflejos y cuantas cosas que pueda hacer. Veo todo esto, veo que están aquí los muchachos, todo de reflejos. Más no alcanzo a leer. Y se me hincha este ojo. Y cerrado. Y al otro nada más veo el bulto de la pelea, cómo se mueve. Ok. Pues así peleé. Con la pura sombra de esa persona. Me hinchó la vista en tres rounds y la pelea era diez. Siete rounds sin poder ver. Pero son ganas de querer ver, de querer ser alguien. He tenido deportistas que tienen cualidades. Ganamos un regional. El pase para ir a la nacional. Llega y me dice, no voy a ir porque me duele el oído. Tantito me dice. Y fuimos al doctor y le dice, sí, me dice efectivamente, pero sí puedes compartir. No. Y yo dije, ¿qué pasa? Yo peleé con un ojo cerrado. No se les puede decir a esa diente, pero yo dije, ves el entusiasmo o las ganas de querer ser alguien. Y dije, ni modo, no quiere. Pero sin embargo, yo digo, ves, sí, una palabra fea. Y dije, qué puto. Suéltala, suéltala. Aquí no somos homofóbicos ni nada. Y dije, pues qué puto. No quiere. Ok. Y entendí que no están hechos para esto. Chavos que realmente llega uno y me duele la mano, pues boxea con la otra. Ok. En otra ocasión igual peleé. En el cuarto round me dan uno aquí que me dejó sordo totalmente. Sordo. Sentí como toda la harina y llegaba yo a la esquina y Beristán me está haciendo señas. Y yo nomás le decía así. Y volví a salir y tres a ocho rounds. Volvió otra vez mi audio. Y lo noqueo en ese momento. Pero yo dije, otro dice, adiós, ya no sigo. Que venga el doctor y me cheque. Daniel Zaragoza no escucha de un oído. Y es máximo. Tres veces campeón del mundo. Veinticuatro peleas de campeonatos del mundo. No está fácil esto. Piensan que es fácil. No, claro. Pero el que quiere llega. Y el que no, no. Yo tengo tres costillas zafadas. Te vuelvo a repetir. No veo con ojo. Casi competí. Esta parte de aquí no siento. Porque en una pelea amateur en los inicios me pegaron un upper. Y un doctor me dijo, es que el nervio se te corrió hasta acá. Y se te va a tranquilizar hasta la fecha. Tú puedes arrancarme los cabellos de acá y no siento. Me duelen los tobillos. Me duelen las rodillas. Me ves andando. Creo que un año más ya comienzo a andar con bastón. Porque me duele todo. Gracias del oficio. Gracias del oficio. Pero estoy contento por lo que hice. ¿Disfrutabas el subir al rin y boxear o disfrutabas saber que posiblemente le ibas a ganar a tu contrincante? Deportista. No pasa por la mente perder. Disfrutaba yo hacer lo que yo sabía hacer. Hasta una vez me dice, Beristán, cabrón, tú ya no peleas para el público. Peleas para ti. Claro. Y debes pelear para el público. Sí. Pero yo subía, boxeaba, me quitaba lo de golpe y lo pasaba. Oye, tienes para pegar un trancas y que se vaya. Hazlo. La gente la traes. Así. Llegaba la decisión. Y me dice, Beristán, qué bárbaro contigo. Tienes para noquear. Le dice, no lo noqueas. Ya me bajaba, cobraba y ahí nos íbamos. Sí, porque te pagan por pelea, ¿no? Si ganas a pelea. Hay un bonito extra por ahí. No, te pagan por pelea. Más por 10 mil pesos. 10 rounds. Ya sea en el primer round o ya sea en el último. Tú estás cobrando. Tú estás cobrando. Esa es la cantidad que fecha. Puede ser uno, como te hicieron, 10 mil. O los millones de dólares que cobra el camel. Que no nos tocó verte con esos trajes extravagantes. Como lo hace el canelo. Pero, ¿te hubiera gustado llegar a esa etapa, a ese nivel? ¿Cuál nivel? De ser, no ser el canelo. Porque a lo mejor y no, en tu época a lo mejor y no era el modelo a seguir. Pero, pero ese nivel que tiene el canelo de, pues ya es un rockstar. ¿Cómo te puedo decir algo? En 1991, a 1996, 97 fui el mejor peleador del mundo. ¿Por qué? El peor del mundo en la división de los pesos mini moscas. Estaba Maiko Carvajal, la chiquita González y otros cinco peleadores muy fuertes en esa división. Ninguno de ellos quería pelear conmigo. Ninguno. Era yo el mejor y por ser el mejor no te dan la oportunidad. Peleo con Carvajal. Y para mucha gente le gané. O sea, que a veces no es bueno ser el mejor en el boxeo. No es bueno ser el mejor del mundo porque te invaden, te hacen un lado. No, porque él sí nos va a ganar. Es un negocio. Por supuesto, las apuestas en el boxeo es impresionante. Es un negocio. Y tú eres el mejor comentarista. No te dejo ir de mi televisora. ¿Para qué te dejo ir? Si a mí me estás generando. Tengo que cuidarte, tengo que apoyarte, tengo que darte de todo. Y si yo soy campeón del mundo, por desgracia, a mí me tocó mi primera defensa con Humberto González. Es un peleador descomunal. Pero era pasar ese escollo. Y en caso de haber pasado, iba yo a hacer la defensa, como no te puedes imaginar. Hasta con borrachitos en la cantina iba yo a pelear. Así es. Realmente. Las peleas, y espero por ahí no herir susceptibilidades, pero ¿las peleas en el boxeo están arregladas? Te digo porque de este lado podemos decir, y escuchamos a veces las críticas, ¡ah! Le pusieron un bulto. Habiendo tantos en esa división, le ponen al sparring a pelear y por eso gana. Ya ni la veas. Seguro va a ganar. No se han arregladas. Si fueran arregladas, todos fueran campeones del mundo, ¿no? Pero hay algo de eso. Te vuelvo a repetir. Yo estoy para hacerte a ti el mejor comentarista. Y te voy a seguir protegiendo. Aún hay a otro bueno, pero no lo voy a traer aquí porque te va a perjudicar. Este es el bueno, este es el mejor peleador que hay, pero atrás hay cuatro. Que no le pueden ganar al mío, le pongo ese. Y al que está aquí lo sigue valiendo. Cuando llega un momento en que le toca pelear con él, ahora sí demuestra de que estamos hechos. Y le gana como pasó con el Canelo, con Oloxi. Yo vi al Canelo ganar con Oloxi. Y ya le ganó una. Y ya me dice, ¿para qué voy a pelear con él si ya le gané? Ya demostré que soy mejor con él. Pero hay lana detrás. Puede ser. Hay lana. Pero, ¿qué te digo? Peleo con los otros que también generan dinero. El Canelo no necesita pelear con Oloxi para ganar. Ni yo nada, se lo gana nada más con presentarse. Llegaste al punto de que la gente, y no hablo de tu entrenador ni la comisión de boxeo, sino que fuera de eso la gente de patrocinio te viera y dijera, ahí está Melchor. Ahí está Castro. Vamos a apoyarlo. Vamos a darle una lanita que se acercara a las marcas importantes en ese momento y dijeran, habla de mí. Las cosas han cambiado. Si tú ves una pelea de los 95, 96 todavía para atrás, no hay tanta mercadotecnia como hay ahorita. Ahorita la publicidad nos está impediendo. Los patrocinios nos están invadiendo. Ahora ves los cubrescuerdas con patrocinios que años atrás no los veías. Nada más el patrocinio era una marca cervecera. Ahorita tiene patrocinios. Bueno, yo creo que Chávez, si hubiese puesto un patrocinio de las zapatillas cuando se levantaba, se iba a ganar todo el dinero cuando cayó. No se acercaban tanto los patrocinadores como ahorita. Ahorita lo estoy disfrutando en una etapa de entrenador o de promotor porque hago eventos y me salen patrocinadores. Y yo dije, es genial esto. Y es por lo menos que he salido adelante por los patrocinios. Es raro que yo vaya a tocar tu puerta para que me patrocines. Melchorco, me hablan para decirme en qué me pueden apoyar. Ese es el nombre que tengo. Pero, ¿crees que los patrocinadores entonces ahora con esa mercadotecnia que se está llevando y se está llevando muy bien, que es uno de los deportes, el boxeo es uno de los deportes, no sé si mejores pagados, pero sí hay muchas apuestas, sí gira mucho dinero alrededor. ¿Crees que eso esté afectando la vida del deporte, del atleta y que tú sabes que tiene que ganar porque lo están patrocinando? ¿O simplemente pierdes los patrocinios en caso de perder? ¿Te alienta entonces? Te alienta. Tu sueldo es de 10 mil pesos, entonces ya tienes 20 mil pesos de patrocinios. Te aferras a ganar más porque gana más en tus patrocinios que en las peleas. Siempre. Y le pasa ahorita a mi peleador. Gana más en patrocinios que en pelear. Y le cae muy bien a la gente, este ingrato chamaco, que no sé qué le ven. Pero le cae muy bien, que lo apoyan, que lo patrocinia. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Vuelvete promotor tú, canijo. ¿Por qué? Porque tienes patrocinios por todos lados y te apoyan. Eso es genial. Y sí, a veces nos hemos ido en dos o tres veces sin sueldo a pelear por la pandemia. No, quieres pelear tu chico, págale tú. Porque aquí no hay, no entra gente. Y ahora le digo, y hablo con él, ¿sabes qué pasa? Ahorita nos encargamos de eso. Y los patrocinadores, papá. Yo dije, guau. De ahí sale la bolsa. Y ya entendí cuánto gana este hombre. Claro. Hasta más que yo. Por supuesto. Sí. Y ahí, por supuesto, motiva o desmotiva al atleta para seguir dando más. Y te desmotiva también a ti como patrocinador si no le echas ganas. Claro. Porque se le han ido algunos. Pues la forma en que ha sido este canijo. Pero tiene él un carisma que le cae muy bien a todos. Que todo el mundo lo apoya. Qué bueno. Y tiene las oportunidades. Él tiene la oportunidad de ser grande. Grande. Tiene unas cualidades como no te puedes imaginar. No quiere. Así de fácil. Viviste. N cantidad de peleas. Y ese 100. 100 peleas. En esa última pelea. Que sabías que ya. ¿Sabías ya que era tu última pelea o todavía no se sabía? No se sabía. Yo quería. El cuerpo no quería. Ok. Pero tú. O sea, ya se había decidido entonces. No se había decidido si era la última. Yo decidí ya no. Al darme cuenta. Que mi cuerpo ya no quería. Que no llegara a la 101. Ajá. ¿Qué sentiste entonces? En ese momento de decir. ¿Sabes qué? Mi cuerpo ya no puede. Ya no responde. Quiero dar más. Pero. Ya no se puede. ¿Te deprimiste hasta cierto punto? No. Sí me salieron mis lágrimas. Me retiré después de haber perdido con el travieso Arce. Uno o dos años. Y dije. Regreso. En Supermosca. 52 kilos. Y di Supermosca bien. Di Supermosca bien. La tercera me costó trabajo. Da Supermosca. Y yo dije. Vamos a ver qué pasa en gallo. Y no di el gallo. Ok. O sea. El gallo 54 kilos. No pude bajar de 57. Para esa pelea. Y me rosticé. Y lo otro. Y sabes qué. Y le digo. Al entrenador. Del muchachito. Sabes qué. Ya no voy a dar el peso. Ya no quiero. Mi cuerpo no quiere. ¿Cuántos años tenías? 39 años. Y le digo. Los reglamentos son así. A lo mejor tú lo sabes. Le digo. Hay un forfeit. Para pagarte. Si quieres. Si quieres pelear. O llegar a un acuerdo. Cuánto quieres de mi sueldo. Para pelear. Yo sí quiero pelear. Mi cuerpo ya no quiere. Pero. Está en ustedes. Ya no. Está bueno. Danos el 50% de tu sueldo. Perfecto. Peleamos. Yo marqué 57 kilos. El otro muchacho marcó 54. Pero se aceptó. Se aceptó. Porque se llevó un arreglo. Se llevó una parte del sueldo. Perdí. Y yo dije. Ya no tengo nada que hacer aquí. Adiós. Y me fui del boxeo. Es triste para los fans. No. Es triste para mí. Claro. Eso iba. Es triste para los fans. Triste para la gente que te sigue. Más triste para el atleta. Porque ya no va. A estar haciendo lo que le gusta. Estar haciendo lo que. Por muchos años. Se estuvo dedicando. Y es cuando. En ese momento. Te quedas ahí parado. No tan literal. Pero te quedas ahí parado. Y dices. ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? Sí. Y decidiste ahora ser entrenador. Había. Yo jamás. Yo decía. Entre mí mismo. Yo no quiero ser entrenador. Yo quiero estar lejos del boxeo. En caso de retirar. Ok. ¿Qué quería ser? Pues. La posibilidad es de ser taxista. No te voy a contar la historia que hay atrás. Pero eso quería. Cuéntala. Cuéntala. Eso quería. Y sin embargo. Algo me inclinó en el boxeo. Seguir como entrenador. Ok. Y forjar talentos. Y me di cuenta que sí puedo forjar talentos. Nada más hay que ser entrenador y ya. Entrenadores. Venga al gimnasio. Buscar algo que te reditúe dinero. Abrir mi gimnasio. Viene la gente a hacer deporte. Y ahí voy. No. Yo quiero hacer talentos. Quiero ser prospectos. Quiero ser. Que la gente también me conozca. Que tuve peleadores de nivel. Y para eso se necesita tiempo. Como una plática que tuvimos hace rato. Tiempo. Y si no tienes el tiempo. No puedes. Claro. Yo me voy con mis peleadores a correr. Y a veces voy hasta por ellos. Para llevarlos al gimnasio. Pero necesita tiempo. Estuve como entrenador. En la Ciudad de México. Y me fue muy bien. Ya. Ya. Este. Me llevaba a la gente a competir. Yo me fui a Corea. A llevar peleadores. Me fui a Nueva York. A llevar peleadores. Me fui a Las Vegas. A llevar peleadores. A Chicago. A llevar peleadores. Ya en la faceta. Como entrenador. O sea. Ya reditúa. Pero llego aquí a campeche. Por X o por Y. Porque mi familia me atrapó. Y me dice. Hijo de la chingada. Ya no te vas. Aquí te quedas. Y aquí me quedé. Afojar talentos. Pero ¿eras independiente? ¿Trabajabas para? No. Yo ya trabajaba solo. Ok. Ya. Dije yo. ¿Por qué voy a darle? ¿Por qué voy a estar rituando a un señor? Mi trabajo. Cuando yo lo pueda hacer también. No la sapience la inteligencia que tiene el otro señor. Pero ¿cómo vas a adquirir tu inteligencia? Si no caminas. Y si no tropiezas. Y me quedo aquí. Me dan la oportunidad. El espacio. En el 20 de noviembre. Y empiezan a llegar atletas. Ah. Este es bueno. Y este es bueno. Y este es bueno. Pero ¿te reconocía la gente? Decía. Vamos a ir porque. Es el baby. El campeón mundial. El que. Vaya. Lo conocen. Es él. A eso voy. Me conocen hasta cuando yo salgo aquí a la cuadra. Y eso a mis hijas. Patienes hasta aquí. Vamos a desayunar baby. Y vamos en el camino baby. Y baby. Oye papá. No podemos salir. Solos contigo y todo el mundo. Hija. ¿Qué puedo hacerte? Y a veces vamos a tal lado a la escuela. Y nada más me escuchan el apellido. Ah. Es tu papá el baby. Sí. Ya no queremos ni asomar la cabeza. Pero eso me ha ayudado mucho. Ahí voy lo que te digo. Ayudé a mucha gente. Apoyé a mucha gente. Que voy a comer. A X lado. Y a la hora de pagar. Nada. No es nada. Y no es una cuenta. Barata. Porque voy con toda mi familia. Y voy al cine. Y no me cobran las entradas. Y a donde yo vaya. Es lo mismo. Y yo dije. Wow. Y cuando te dije que se me subieron los egos. Y yo dije. No. No le voy a dar el privilegio a la gente. Que me vea haciendo desastres en la calle. Que me vean tomando. Que me vean fumando. Que me vean peleando. Y he tratado de cuidar ese caminito. Que hasta la fecha. Me ha dado resultados. No me conocen como alcohólico. No me conocen como un comodoro. Me conocen como un deportista. De lo que fui. Y sigo siendo formando deportistas. Fíjate que eso. Es difícil. En la etapa de los atletas. Y más. En la parte de. Vamos a llamarlo. De artes marciales. De la cuestión de la pelea. De todo esto. Porque. Comprender. Que eres una figura pública. Y. Que. Los golpes. Solo se dan. Arriba del ring. Y no afuera. Como espectáculo. Porque tú sabes hacerlo. Y es muy común. Que de repente. Están en una disco. Están en algún lugar. Y alguien. Pues te rosa. Y tú no querías que te rozara. Y óyeme. O te paras y dices. No sabes quién soy. O te paras. Y te vas a los golpes. Me ha pasado. Pero no me he parado. Como tú dices. Sabes con quién te estás metiendo. Digo. Como muchos. Que se paran. O no sabes quién soy. Y dices. A mí qué canejo. Me importa. Sea quien seas. No. No. Yo me doy media vuelta. Me escondo de los golpes ya. Por no dar espectáculos. De que. Baby. Como lo vieron. Agarrarse al golpe en la calle. Es tan fácil. Es que ahorita sacas el teléfono. Exactamente. Y no. Lo compartes. Sin embargo. Estoy discutiendo contigo. Que te me pusiste al brinco. Y lo atraí. Tranquilo. No te aceleres. Aquí en Campeche. He hecho de todo. Hasta manejar. Carros. De transporte urbano. Y estaba yo. En uno de ellos. Cuando subió un loco. Que no sé qué pasó. Y me comenzó a mentar la madre. Sí. Tranquilo. No. Ok. Bájate. Tranquilo. Y a la gente. Ya bájate. Y dale un trancazo. Ellos se dieron cuenta. No. Me fui a dar la vuelta. Y regreso. Y se sube el muchacho. A pedirme disculpas. Digo. Porque. Es que no sabía quién eras. Y pasa eso. Y yo dije. Y trato de decir no a los pleitos. Pero. Sí me agarraba golpes. Por supuesto. Pero cuando ya te tienen hasta acá. Y es trágico. Porque caen. Se conmocionan los conejos. Que hasta miedo da. Sabes pegar. Ese es el detalle. Claro. No le agarras el cabello. Sino sabes a dónde va el golpe. Y se quedan así. Y ya me metí en problemas. Directo a la cien. Y ahí se quedan. Y evitar eso. Porque realmente sí. Es trágico. Que le pasa algo. ¿Cómo te. ¿Cómo crees que te ven. Tus. Entrenados. Tus atletas. Tus. El equipo que tienes. El boxing baby cup. ¿Cómo. ¿Cómo crees que. Que te ven ellos. Todos me respetan. Y ellas también. Porque tienes mujeres. Sí. Me respetan. Me admiran. Y a veces. Vi sus peleas. Que bueno. Síguelas viendo. Pero no nada más. Ve a las mías. Ve a de todos. Porque de ahí. Se aprenden muchas cosas. Y soy el ejemplo de ellos. A veces. Este. Te vuelvo a repetir. En el antro. ¿Qué vas a hacer al antro? ¿Quieres ser deportista? Evítalo. Veme a mí. 55 años. Y me ves en un antro. Si no lo hice. Cuando estaba joven. Menos ahorita. Y esa es la fase. Para que tú seas alguien. Y no. No quiero pensar. Que si seas. Seas una estrella. Allá del box. Y no quiero verte. Que andes de antro. En antro. En antro. No se puede. Yo tengo un amigo aquí. Que es genial. Y fue por mí a la casa. Vamos a tal lado. Y vamos. Te tomas algo o no. Y vamos a otro lado. O sea. Recorrimos todos los. Pequeños barcitos. Antros que haya. Y papá. Que nos amaneció. A las 6 de la mañana. Y este. Vamos a desayunar. Vamos. Me llevó a mi casa. A las 10 de la mañana. Pero sin ninguna cerveza. Y mi mujer. Pensando. Ahorita se va a armar. Los jaguamazos. Y llegué. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Y yo le dije a mi mujer. ¿Eh? No me dijo nada. Pero sin embargo. No abuso de ella. De eso. Porque sabe que no lo hago. Y no llegué con aliento. A trago. No llegué con nada. Y andaba con él. Y sí le dije. ¿A dónde andaba? Está bien. No pasa nada. Te sigues cuidando. Me sigo cuidando. Y me tocó una mujer. Especial. Muy especial. Esa. Ese cuidarse. Ese momento de vivir la vida de un atleta profesional que se quedó en tu mente. Que ya no ha salido. Que sigues en esa etapa. No ha salido de la línea. ¿Ha cambiado tu forma de, por ejemplo, de alimentarte? Porque los. Sí, cómo no. Los boxeadores llevan una dieta. Régimen. Muy, pero muy estricta para dar el peso. Genial. Y la dieta cambió totalmente porque ya puedo comer pizza, ya puedo comer torta, ya puedo comer eso, ya puedo comer pan. Ahora yo como de todo. Que mi mujer me dice, ya bájale. Ve cómo ya estás. Ah, me vale el sorbete. Y ahí estoy. Y otro que te quiero decir. Sí, todo. En mi casa. Tu casa. Gracias. En mi casa hay un bar. Hay todo tipo de vino. Y hasta en el refiro hay cervezas. Pero ahí está. O sea, ¿por qué no grabamos este episodio en Casa del Melchor? Sí. Y tú llegas a mi casa y te invito una cerveza. O te invito un whisky. O te invito hasta el. Bueno, hacemos una pausa y nos vamos a Casa del Melchor porque tenemos que grabar ahí. No, sí hay. Y no. Y sí me he puesto pedo. Hasta las chanclas. En mi casa. Son humanos, claro. Sí, en mi casa. Que hasta mis hijas me graban porque tengo otra reacción cuando estoy así. Y que me subo a la mesa y comienzo a bailar con las chelas y la saco y lo otro. Pero en mi casa. Rara lo ves. Y no. Ahí estoy. No ando en la calle ni nada. Tengo ganas de desahogarme. Y me desahogo. Algo que no vale, creo, la pena completarlo. Tuvo una tragedia hace poco con una de mis familias. Y tengo ganas de ponerme una. Y yo saliendo del gimnasio. Ahorita yo llegué a mi casa. Me la pongo. Llego a mi casa. Desapareces a ganas de tomar. Pero me la voy a poner no sé qué día. Porque sí necesito sacar algo que tengo guardado. No sé en qué momento. Y ya les dije a mi familia. Prepárense el día que me ponga a tomar. Agárrenme. Átenme. Cierrenme las puertas. Porque ese día voy a salir y voy a desbaratar no sé cuántas cosas. Permíteme un momento. Porque antes de seguir con este episodio de Podium. Tengo que recordarte que ya en Campeche existe la opción saludable para esas cenas que estás buscando. Aquí en Palazzo puedes encontrar ensaladas. Ensaladas, pastas, hamburguesas, baguettes. Uf, delicioso. Pero ven a visitarlos. Y ahora sigue con esto de Podium. Como entrenador. Como coach. Tienes que ser ejemplo para ellos. Para decir. Digo. Lo platicabas y lo decías al principio con tu hermano. No porque él lo haga tú lo tienes que hacer. Digo. Si la gente que te guía pues es un modelo a seguir. Pero pues está en ti hacer algo más o ser como esa persona. Aquí en Campeche hay talentos increíbles como no te puedes imaginar. De todo. Porque lo veo y tiene. No queremos. Ok. El deportista no quiere. Como hace poco que te escuché hablando con otro muchachito ahorita. Está en ti que quieres hacer alguien. Es que no hay apoyo. No lo necesitas. Tú puedes. Cuando yo comencé no había. Frijolitos diarios. Y frijolitos con huevitos. O manteca con sal envuelta en la tortilla. Con el papeto quemado. Ese era mi alimento. Nadie te decía y no tenías. Y ahí después comencé a comer. Y dije wow. Pero ese era. Y éramos. Once canijos en casa. Y lo que hubiera había que comer. Y a veces había tomate con pipián. Tortilla. Y no. Tengo reproches sobre mi padre. No, no. Sobre todas. Al contrario. Los amo. Porque nos enseñaron que lo que hay hay que comer. ¿Crees entonces? Se te hace. Se te hace falso esas personas que. Esos atletas. Un amigo les dice. Que dicen que no hay apoyo. Es que. Supuestamente falso. Es que un amigo les dice pseudo atletas. Porque. Solamente lo hacen. Por el foco. Por. Por subir una foto. A las redes. Y decir. Me está apoyando. Aquí soy. Soy este. Por él. Y ya. Y por eso te platicaba. Te preguntaba hace un momento. Lo de los patrocinios. Porque ya pasa. Segundo término. La fase. La fase de atleta. Y ya eres. El patrocinado. Y no. El atleta. Que están apoyando. Yo les digo a mis deportistas. Si alguien los patrocina. No los dejen mal. No los dejen mal. Porque él les está poniendo un granito de arena. Para que tú seas alguien. Ya quisiera yo. Que en ese tiempo que yo estaba. Hubiera eso. Hay circunstancias. Que a veces no permiten que se dé. Y les digo. Y hay que aprovecharlo. Aprovechenlo. Porque hay eso. Y eso te da la oportunidad. De tener un poquito más de economía. Y qué bueno que lo tienen. Aprovechenlo. Ahorita mi peleador. Y te lo vuelvo a decir. Calijo. No sale de las redes sociales. No sale. Y yo le digo. Eres una figura pública. Ten cuidado con lo que subes. Mucho. Ten cuidado con lo que haces. Eso te lo digo por experiencia. Le digo. No puedes estar. Veme a mí. Ves que ando subiendo. A cada rato. Memes. Que ando. Me cuesta trabajo. Poder compartir algo. Porque a veces sí me dio algo. Pero vémele. Yo además subo. ¿Qué subo? Que vas a pelear. ¿Qué subo? Que voy a hacer un evento de box. ¿Qué subo? Algo de aquí. No ando subiendo mi vida. Le digo. Hasta mis hijas tienen prohibido. Compartirme algo. De que ellos hacen. Y cuando mis hijas me etiquetan algo de casa. Les hablo. ¿Sabes qué? Quítame la etiqueta. Porque yo no. No soy así. Y ellos se entendieron que yo no. Yo no subo fotos. Ni con ellas. Ni con mi mujer. Ni con mi nieta. No lo subo. Porque he vivido experiencia. Me han hablado. Para decirme. ¿Sabes qué? Te va a llevar la chingada. Me vas a depositar esto. Porque tengo a tu hijo. Y le digo. ¿A mi hijo? Sí. ¿Y cuál de todos? Ve si es el de inmedio. Le digo. Porque me cae mal. Pártale. A él. Me cuelga. Me está hablando un hijo. No tengo hijos. Si me hubiese hablado de una hija. Pues lo pienso. Y yo le digo. ¿Saben qué? Invítenme a mí. En las redes sociales. Le digo. No es que no. Papá. Es que es difícil ocultarte a ti. De tantos peleadores que pasaron. ¿Tienes alguno que puedas decir. Híjole. Con ese no di todo. O no peleé con este. Pero me hubiera gustado. Pelear con ese. De tantos peleadores que ha pasado. Como peleador que fui. O como entrenador. Peleé con todos. Con todos. Con los que yo quería pelear. Hice un papel digno. Y me los gané. Peleé con Michael Carvajal. El mejor. El mejor. Pegador de los pesos pequeños. Junto con la chiquita González. Hasta el travieso. Arce lo dice. Que el más duro le dio. Fue Carvajal. Peleé con la chiquita González. Que también es instructor. En sus pegadas. Jamás sentí sus pegadas de ellos. Porque no se los permití. Por supuesto. Y que vamos. Pero si yo creo que. Si me hubiese parado. Tú por todo con ellos. Las cosas hubieran sido diferentes. Hubo un peleador. Que por poco me noquea. En cinco ramos. Me agarró. Mero el botoncito de aquí. Y parecía yo borracho. Y borracho. Y yo dije. Ah. Este sí pega duro. Que tú lo ves. Dices. ¿Cómo? Si peleaste con la chiquita González. Peleaste. No. Ese sí pega duro. Porque ese sí me dio. Y peleé con todo el mundo. Peleé a pelear. Aquí en Campeche. Todos mencionan que tengo una rivalidad. Con Alfredo Cheque. Sí. Yo no lo tengo. La tiene la gente que lo dice. Sí. Yo no lo tengo. Yo me llevo bien con él. Estoy bien con él. Que te ganó Alfredo Cheque. Sí. ¿Cuál es el problema? Claro. Ninguno. Ahora se la devuelves con tu equipo. Porque él también tiene su equipo de boxeadores. Los dos tienen una academia. Y hoy. Pues bueno. Después de tanto tiempo. Que tienes de experiencia. Tantos momentos que viviste. Llegó la pandemia. Ahora te. Ya das clases. La pandemia me obligó a dar clases particulares. Y ya la gente te sigue. ¿Cambiarías algo de todo eso que has vivido? De llegar a ese castro del pasado. Y decirle. Brother. No lo dejes. Vas bien. O. Híjole. Muévele tantito acá. Yo cambiaría eso. Pero no. A mi favor. Lo cambiaría hacia los muchachos. No la riegues. La estás haciendo mal. Ese es el caminito que tenemos que enfocarnos hacia ellos. Porque traemos la experiencia. Para poderles decir. Que lo hagan mejor de lo que uno. Yo quiero tener un campeón del mundo. Yo quiero. Porque sabes que historia voy a hacer. Claro. Después de haber sido campeón del mundo. Forjar un campeón del mundo. No va a haber otro más aquí en Campeche. No es porque yo quiera tener el ego. O decirlo. Pero así son. Pero así es. Y tengo peleadores con talentos. Es porque lo trabajo. Porque trabajo. Y porque tengo el tiempo de estar ahí. Como lo dijiste. Es que muchos no hay el tiempo para ir al gimnasio. Y tenerte escuela. Porque hay que buscar la comida por otro lado. Y llevarlo. La bendición de Dios. Que me dio. Es que vivo de los putas. Exactamente. Melchor. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo en Podium. De verdad que un placer. Hablamos de muchas cosas. Y espero. Que la gente ahora. Conozca. Un poco más. De tu vida. De lo que es Melchor. Y lo que. No la llevaste tan fácil. Triunfaste. Y sigues triunfando. Con el equipo que tienes en Boxing Baby Cup. Pues. Eso queremos todos. Demostrar que somos mejor. En lo que hacemos. En lo que queremos hacernos. Y enfocarnos. Si soy borracho. Pues quiero ser el mejor borracho que hay en esta vida. Exacto. Y si soy un deportista. Quiero ser el mejor deportista que hay. Y lo mismo como trabajador. Como nosotros. Y Dios nos bendice. Como no te puedes imaginar. Dios te bendice. Y yo estoy contento. Con la familia que tengo. Mis hijas. El entorno de lo que me está pasando. Me aman. Y yo no merezco ese amor de ellos. Muchas gracias Melchor. Un placer. Pues bueno que la gente te siga. Que se acerque contigo. Ahora. Pues bueno. Están un poco limitadas las clases. En el 20 de noviembre. Pero bueno. Estás yendo a las casas. ¿Cómo te contacta la gente? Pues por las redes sociales. Tú lo has dicho. Baby Cup. Melchor Cup. Ahí estamos. Y tú me contactas con alguien. Que ya se hizo una cadenita. Que a veces ahora ya no tengo tiempo. Ni para dar clases. Y no mando a nadie. A veces me dicen. Mándame a alguien. No. No puedo mandarte a alguien. Porque a las personas que conozco. Pueden pasar otras cosas. Y conmigo no va. Hay que cuidar lo que es el trabajo. Y lo que te da de comer. Muchas gracias Melchor. Gracias por haber estado aquí en Podium. Y a ustedes. Les agradezco de nuevo. Por haber estado. Un episodio más. Aquí conmigo. Y también a Duana Vasconcelos. Por este espacio. Que nos brinda. Para grabar. Cada semana. Un episodio para ustedes. Mi nombre es Mauricio Morales. Gracias por compartir. Dar el like. Vernos. O escucharnos. En cualquier plataforma. Donde esté Podium. Nos vemos en la próxima.